buenos días acaba de salir el tráiler de la conclusión del anime de shingeki no kyojin vamos a reaccionar y vamos a verlo vamos a dar comentarios acaba de salir son las tres de la madrugada y bueno 3 2 1 play wow comienza sin ancina irán llorando el inicio el árbol es muy importante el retumbar esto es en el abismo de la desesperación que bien se ve el titán de eren ahí el moldeado hoy es estatus nueva todos los codos sales que bien es libertad 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 que hermoso sí sí 3 de 3 de marzo vamos vamos hey marzo en marzo ya 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 en marzo sale sale la temporada ya en marzo tenemos a shingeki wow mucha información a ver hay demasiado que comentar ya haremos análisis completo pero que tremendo ha sido este tráiler ahora ahora esperen esperen vídeo de información que se viene un poquito más tarde pero que tremendo tráiler los titanes colosales me gustaron bastante y obviamente el plano de eren abriéndose con la libertad es lo principal pero que tremendo se viene señores se viene Power! Это las 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 El Trabajo de hecho 7 y ya en más el ¡Viva extracto! researchers 振